¡Ayúdenme con estas armas! ¡A los aliados! ¡Traigan municiones! ¡Calibre 50! ¡Calibre 50! ¡A los aliados! ¡Tenemos que adivinarlos! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Consígueme un avión! ¡Sígueme! ¡Necesito municiones! ¡Necesito municiones! ¡Muy amor! ¡El capitán lo dejó a cargo, señor! ¡No te digas de mis planes ahora! ¡Necesitamos municiones, calibre sin caña! ¡No! ¡No! ¡Necesito un doctor! ¡Que alguien me ayude! ¡Necesito un doctor! ¡Que alguien me ayude! ¿A dónde le llevamos? ¡Al cuarto de provisiones! ¡Dómen lo que puedan! ¡Se aproximan aviones! ¡Primérenlos! ¡Rápido, rápido! ¡Aléjense de las ventanas! ¡Perdón, señor! ¡Pero tiene que cooperar! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Súbrate! ¡Do people! ¡A verano! ¡A verano! ¡H Lith Know! ¡He! ¡Calga! ¡De alお! ¡¡Esto! ¡Estoy c pedir! ¡Súbrate! ¡Súbrate! ¡Serre! ¡Bate! ¡Sére, video! ¡Jarra!